Fulvio Ureña. Adelante, Fulvio. Buenos días. Buenos días, amado. Gracias. Bien, adelante. Buenos días a todos. Gracias, amado. Gracias, Yerlán, Francis, Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes el tema del vertedero de duquesa. Es un tema que ha corrido mucho en las redes y también que está afectando grandemente al Gran Santo Domingo. Y viene en momentos sumamente difíciles porque viene en momentos de pandemia. Y cuando hay contaminación del aire, entonces se incrementan las posibilidades de sufrir algún tipo de enfermedad respiratoria y también otras colaterales cuando se queman este tipo de residuos sólidos. Bien, para tener en contexto qué es duquesa. Duquesa no es más que el vertedero más grande que se tiene en el país. Es el vertedero que pertenece a Santo Domingo Norte, que recolecta los residuos sólidos de Gran Santo Domingo, también del área de la zona metropolitana. Y cada día a ese vertedero llegan cerca de 5.000 toneladas de residuos sólidos. Cada día. Hay una sola báscula, un solo peso por donde transitan y se pesan los camiones que ingresan. Había una recicladora de residuos sólidos ahí que está totalmente abandonada. Se hizo un intento de captación de metano por la descomposición de los residuos. Y bueno, eso está también abandonado. ¿Qué ha pasado? Primero, estos eran terrenos del CEA. Y se hizo una negociación oscura con diferentes personas. Luego cayó en manos de la JUM Corporation, que era una empresa que administraba a un venezolano a pedido Meléndez. Y la JUM, pues, adquiere estos terrenos. Y resulta que no pasaron... Cuidado si el venezolano era primo tuyo. Resulta que no pasaron por la Cámara de Diputados. Cuando terreno del Estado, como es un terreno del CEA, se llevan a venta, se licitan para venderlo, debe de pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, para aprobarlos, aprobar esa venta. Eso no sucedió. Se dice ahí que hubo falsificación de título, que hubo una serie de irregularidades. Entonces se envió a comisión. Esa comisión le envía entonces a la Suprema. Y el Tribunal Superior Administrativo le otorga a la Administración a Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Cuando se envía a la Suprema, eso pasó ahí. No hubo mayores investigaciones. Eso se quedó ahí. Entonces, al pasar a esa administración, que en el 13 fue que empezó esa litis para administrar duquesa, porque había muchos intereses en administrar duquesa por los beneficios que otorgaba. También se llegaron acuerdos con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, del 5% de los beneficios pasaran a los ciudadanos que viven cerca de ahí. Y, en fin, eso se quedó así mismo como estar prendido en fuego, como una nube de fuego. Ya bajo la Administración del Ministerio de Medio Ambiente y bajo la Administración de Salud Pública y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, se han significado algunos incendios. Desde el 11 a la fecha van seis incendios grandes que suceden en duquesa. Hoy tenemos el incendio más grande. Los que están trabajando para mitigar este incendio dicen que en tres días es posible que ya puedan apagarlo. Pero, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un botadero, que es un botadero lo que hay en duquesa, no hay una disposición final de los residuos sólidos con unas características científicas bien hechas, como se debe de hacer. Hay un incremento de producción de metano y cuando usted tiene casi 10 metros de altura, 15 metros de altura residuos sólidos tirados por ahí y tiene presencia de oxígeno, esos fuegos que se generan empiezan a quemar desde abajo. Y la única manera es extinguirle el oxígeno para que el fuego no pueda prosperar. Para esto hay que ponerle una cataplasma o una plataforma de arcilla arriba compactada para evitar la penetración del oxígeno. También el agua que se utiliza, se le ponen algunos ingredientes químicos que reducen el contenido de oxígeno dentro de la superficie donde se aplica. Todo esto lleva altos costos para poder mitigar o erradicar un incendio. Primero, hay que saber que cuando se incineran residuos sólidos, y ahí hay de todo tipo, plásticos, pomas y de todo tipo, esto genera una nube tóxica, tanto así que tiene partículas que son cancerígenas. Por lo que lo que se espera para el Gran Santo Domingo, con todos estos días expuestos a estas fuertes nubes de humo, es un incremento considerable en las enfermedades respiratorias y en otras como el cáncer que pueden surgir posteriormente. Frente a una pandemia que tenemos al COVID, que es un virus que ataca principalmente a los pulmones, lo que incrementa entonces el sector peligro que se está viviendo. Cualquiera no quiere vivir ahora mismo en la zona de Santo Domingo, donde las nubes de este humo tóxico amanecen todos los días. Yo quiero mostrar en vía producción para que puedan ver un poquito cómo está la ciudad de Santo Domingo, que muchos la han visto, por eso es importante que la veamos para que ustedes puedan cerciorarse de la grandeza de esto. Ahí está la nube, cómo amanece el Gran Santo Domingo y gran parte del distrito de la capital. ¡Ay, mi madre! Arroyoondo, Gascue, esas áreas por ahí, eso es terrible, Santo Domingo Norte, eso es fuera de serie, Pantoja, Los Altarrizos, porque los vientos del este-noreste arrastran de Santo Domingo Norte a gran parte de San Marera, a la ciudad. Luego, en este gobierno de Danilo Medina se crea Dominicana Limpia. Dominicana Limpia se crea para intervenir 18 vertederos en el país, que se consideran un peligro y una amenaza pública a la salud. El hecho de darle administración a medio ambiente, darle administración a salud pública, es porque es una amenaza pública. Cuando Domínguez Brito hubo grandes choques con el asunto vertedero, cuando Bauta también hubo grandes confrontaciones con la administración, pero hasta la fecha no se ha podido solucionar el problema. Yo estuve en varias ocasiones allá haciendo algunos estudios y la planta de reciclado está abandonada, eso no sirve para nada. El vertedero, la estación de transferencia también presenta grandes problemas. El mismo camino para cesar, el solo hecho de que haya una sola báscula. También el software que están utilizando es un software muy antiguo, es un software ya un poco desfajado. Y no se están tomando en cuenta los mecanismos modernos de disposición final de los residuos sólidos. Con esa situación que se está viviendo ahí, esos 18 vertederos que tenía que intervenir Dominicana Limpia, a los cuales se le ha dado más de 2.000 millones de pesos, donde está incluido el vertedero de San Francisco de Macorís, no ha habido soluciones a ningún tipo de problema en ninguno de los vertederos. El único que se ha avanzado un poco fue el vertedero de Villa Altagracia. Ya la mayoría de estos vertederos han cumplido su vida útil y contemplan inversiones serias, contemplan soluciones serias. Por ejemplo, República Dominicana, que es una media isla, tiene botaderos al aire libre, a cielo abierto, cerca de 358 vertederos. Y eso no puede seguir sucediendo. Todas las autoridades que hemos tenido han sido apáticas a esta grave situación. Todas. Y las que vienen tienen que enfrentar con seriedad lo que está sucediendo. Y este incendio que pasó, hay que investigarlo. Hay que investigar a fondo qué es lo que está pasando. Y el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente, la Administración del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, tienen que darle una explicación. ¿Por qué? Porque esto ha sobrepasado los límites y esto ha llegado hasta tal punto que está poniendo en peligro miles de vidas de todo el Gran Santo Domingo por estas condiciones que tenemos de contaminación. Y esto es una partecita de todo, la contaminación del aire. Va también la contaminación de la capa freática, de la contaminación del agua subterránea y de la contaminación de todo el entorno, de todos los tóxicos que salen, que no son en forma de agua. Esto hay que buscarle una solución seria y definitiva. Muchas gracias. Bien, gracias a Fulvio Obreña por su comentario. Así es que vámonos entonces a los WhatsApp. Adelante, Yerlán. Así es, tenemos, déjenme ver, a Orlando Vargas. Con relación a la pregunta, vamos a repetir la pregunta del día de hoy. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se aumentan los recursos económicos para realizar las propuestas?